La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander-Resander y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Bienvenidos a un nuevo espacio de su programa Así suena la paz en los territorios. Hoy continuamos con el tema de emprendimiento. Siéntanse incómodos, porque hoy les daremos a conocer las clases de emprendedores. Usted podrá descubrir cuál es su perfil de emprendedor. Hoy presentamos clases de emprendedores. El emprendimiento es relacionado como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de la riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrado en las oportunidades, planteada con visión global, llevada a cabo mediante el liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación del valor que beneficia a la persona, a la empresa, la economía y la sociedad. Escuchemos lo que el profesional Carlos Ibáñez, instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tiene para contarnos sobre el emprendimiento y las clases de emprendedor. El emprendedor es un estilo de vida, es una filosofía, es un nuevo paradigma, es una forma de asumir el mundo. El emprendedor es aquel que sueña y consigue sus sueños. Puede ser un emprendedor empresarial, que es aquel que emprende con su propio negocio. Puede ser un emprendedor innovador o científico, que es aquel que descubre o crea algo nuevo, que quizás son los que más necesitamos. Puede ser un emprendedor social, si tienes una ONG, si decides hacer un club, una organización, algo que cambie tu sociedad. Teresa de Calcuta fue una emprendedora social. Puede ser un emprendedor artista, no podemos ser empleados en el siglo XXI. Y hay quienes quieren que seamos empleados, que seamos obreros, que seamos mano de obra barata. Debemos entender el emprendimiento como una acción a través de nuestros conocimientos y esfuerzos puestos en marcha para realizar nuestro proyecto. Es importante saber que habrán riesgos y complejidades durante el proceso por ser escenario nuevo que nos invita a correr riesgos. Para nuestro país, el emprendimiento se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo económico, empresarial y social. El emprendimiento tiene diferentes tipos, teniendo en cuenta las características de la empresa creada. Les invitamos a estar atentos, escuchar las clases de emprendedores que vamos a nombrar y que representaremos a través de varios personajes de nuestro municipio. El primer tipo de emprendimiento que conocemos es el emprendimiento por necesidad. Este emprendimiento está encaminado en generar los ingresos diarios para vivir. En esta actividad se obtienen bajos niveles de ingresos, utilidades y activos. El emprendimiento se caracteriza por no tener una planificación o visión de crecimiento para el futuro. Por esta razón, no se tiene un valor agregado o una perspectiva del mercado nacional o internacional. Teniendo en cuenta la anterior definición, vamos a conocer negocios o actividades de emprendimiento por necesidad en nuestro municipio. Escuchemos a nuestro corresponsal para la paz. Desde las calles del municipio, les habla Valdemar Cárdenas. En esta ocasión me encuentro con algunos vendedores informales, emprendedores por necesidad. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. El primer emprendedor que les presentaré es don Luis Alberto Cárdenas. Él es un zuliano que ha incorporado dentro de su diario Vivir, un camión de carga de color negro, que le ha ayudado a conseguir el sustento para su familia por casi 35 años. Conductor, cargando a carreo y ladrillos, hace 35 años. Porque yo cuando trabajaba zapatería, pues era muy regalada la batería y revolucionarme a manejar. El trabajo me gusta la manejada, me gusta. Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey. Siempre alerta por si algún burro, con güey. Don Luis se dedicó a transportar en su camioncito luego que el trabajo de zapatería presentara un mal tiempo y su actividad como conductor le echara la mano. Así es temporada, así hay semanas buenas, hay días que uno no sale buen trabajo. Pero a levantarnos lo de la comida, si uno sale de eso, ¿en qué va a trabajar? Aunque ha intentado hacer otras actividades, él prefiere lo seguro. Su camión y sus clientes que lo conocen como Corron Corron. De norte a sur, voy por doquier. Voy a Morelos y a Guerreros, soy yo a ver. Nuestro segundo emprendedor es una mujer, Doña María Esperanza. La mujer que desde hace 22 años, todas las tardes, recorre el municipio llevando la mejor morcilla. Mi actividad es vender morcillas. Aproximadamente tengo como 22 años de estar vendiendo morcillas. Después de que mi mamá dejó su negocio, empezamos nosotros a las hijas. Y pues es un producto que se vende, muy buenas, conocedoras acá en el Zulia, como buenas morcilleras. Doña Esperanza ama su trabajo, se siente libre, autónoma y emprendedora. Es el sustento del hogar de nosotros. Pues no hay otra manera más de trabajar para nosotros. Es con lo que nos criaron y es con lo que más nos sostenemos. Mi trabajo me gusta, es que no dependo de nadie. Yo misma soy la que las vendo, no necesito un supervisor ni nada. Eso se sostiene, independientemente nos sostenemos de ese trabajo. Y pues me gusta porque sale uno por las calles, habla con la gente, se comunica, hace muchas relaciones. Y bueno, y es nuestro trabajo. Esta actividad le ha dado lo suficiente y aunque en una ocasión intentó cambiar de actividad, manifiesta que es feliz haciendo su trabajo. Sigan ustedes en el estudio. Más adelante les acompañaré con otros emprendedores. Agradecemos el reporte de nuestro corresponsal para La Paz. Seguimos compartiendo las demás clases de emprendimiento que se pueden presentar dependiendo la actividad que se realice. Conozcamos ahora el emprendimiento tradicional. Son emprendimientos que tienen un crecimiento por estructura competitiva, pero no cumplen con criterios de venta, rentabilidad o sostenibilidad alta. Se caracteriza por sus productos o servicios. No tienen diferencia con otros. En algunos casos no tienen caracterizada su mano de obra, poco usan tecnología y generalmente están formadas o constituidas con personería jurídica. En estos momentos estoy con un emprendedor tradicional. Se trata de don Miguel Santos. Les invito a escuchar la nota. Don Miguel Santos es un artesano del municipio de Zulia. Él elabora accesorios de tipografía elaborados en madera de cañahuate. En el caso mío yo hago trompos, cocas, ajedrez, yoyo, pilón, rodillo, tabla para churrasco, tabla para picar carne, muninillos, cucharones, cucharillas, paletillas, botones, barriles, cebillas, asas, carteras, varillas para sellos, mangos para sellos, chuzos y paletas, palos para escadas, flores, madera, bates y pinocho y cruces para Semana Santa. Ese es el ramo mío. Y él manifiesta que desde los 13 años su padre le enseñó a trabajar la madera. Él descubrió que lo suyo eran artesanías y considera que su producto es altamente apetecido en el departamento y sobre todo en la ciudad de Cúcuta. De la edad de 13 años he venido trabajando en la artesanía y siempre es gracia de Dios porque ya de ese ramo yo ya no me puedo salir, porque ya para la edad que tengo ya no me sirve salirme para ir a trabajar a la bañilería, ir a tirar pal, ir a tirar machete, ya no. Ya me toca que quedarme con los palitos. Mostrándole al mundo mi trabajo honrado, dando buenos frutos para mi país. Mostrándole al mundo mi trabajo honrado, dando buenos frutos para mi país. Mis accesorios que yo tengo aquí son inventados míos y con eso me defiendo para darle el sustento al hogar y también para atender a mis clientes que me piden mi material de las tipografías y entonces de ahí mismo yo trabajo con mi material y le llevo las tipografías. Ellos me compran y cada rato están viniendo a visitarme porque ellos cada rato están necesitando a mi persona. Siempre queda por ahí lo de la papita porque hoy en día ya no se ganan millones pero sí poco más o menos con eso hay un sustento para el hogar. Como ya los años se me han avanzado a todos mis hijos yo les enseñé Como ya los años se me han avanzado a todos mis hijos yo les enseñé Este es el camino les dejo trazado amar a la patria Don Miguel Santos es un emprendedor tradicional. Saludo cordial a todos los emprendedores de nuestro municipio Seguimos con otro perfil de emprendimiento Vamos a conocer el emprendimiento dinámico Este tipo de emprendimiento tiene un crecimiento rápido, rentable y sostenible teniendo un nivel de ventas representativo después de una década aproximadamente Se caracteriza por ser diferenciador e innovador Teniendo oportunidades de convertirse de manera rápida en una mediana empresa Escuchemos lo que Valdemar Cárdenas, corresponsal para La Paz, tiene para complementar En esta oportunidad les daría a conocer la historia de un emprendedor dinámico Escuchemos la siguiente nota de emprendimiento Me encuentro con Janice Rodríguez Llanes, propietaria de la empresa Castro Ferretería y Materiales Ella nos cuenta inicialmente cómo nació este proyecto Esta empresa está por los 26 años Empezamos hace 26 años Empezó don Jorge Castro acá en el municipio de Zulia Con una ferretería muy pequeña allí por donde quedaba antes el Banco Agrario Después se trasladó enfrente a la Escuela San José En un local que alquiló un poquito más grande Y después con la provisión de Dios pudo comprar su propio local Que es en el lugar donde estamos ahora ubicados Pues esta empresa surge por la inquietud de un hombre laborioso Un hombre esforzado, un hombre luchador y valiente como lo fue don Jorge Castro Que vio la necesidad de iniciar su negocio en el área de la ferretería Porque se dio cuenta de la importancia o de la necesidad que este tipo de productos tenía en el sector Y que pues eran productos que no se necesitaban de ocasión Sino que permanentemente la gente los está necesitando Entonces de la necesidad de tenerle a la gente lo que podía proveerles Esta empresa es la respuesta a los esfuerzos de una gran familia zuliana Que ha demostrado el poder que existe en la unión y la perseverancia Pues la verdad Depósito de Materiales Castro siempre ha querido destacarse Por prestarle a la comunidad zuliana un servicio integral, completo A futuro tenemos proyectado pues ampliar el negocio Modernizar de pronto las instalaciones en la medida de nuestras posibilidades Para poder tenerle al cliente pues como más facilidad en obtener el producto Para tenérselo acá directamente Que lo pueda tomar de los estantes Como modernizar en sí la parte locativa de la empresa Esta empresa tiene como principio la honestidad y la transparencia Tanto para clientes como para empleados Bueno uno de los principios bajo los cuales siempre Don Jorge Castro se basó para hacer crecer la empresa Fue el principio de la honestidad y la transparencia Quedarle a todos sus proveedores bien Quedarle a sus empleados bien Cumplir con todos los compromisos que se establecían Trabajar honesta y honradamente Para así pues lograr sus objetivos sin pasar por encima de nadie Escuchemos los proyectos que se están planeando Estamos trabajando en obtener la certificación de calidad ISO 9001-2015 Es algo que nos hemos propuesto para este año Y estamos trabajando para mejorar todos nuestros procesos Y mejorar pues como la calidad de desarrollo del trabajo De cada uno de los colaboradores que aquí están con nosotros Con esta nota me despido de ustedes en el día de hoy Para el programa Así Suena la Paz en los Territorios Informó su corresponsal Valdemar Cárdenas Agradecimos a los corresponsales para la paz en el trabajo que han venido realizando Estas han sido algunas clases de emprendedores según las actividades que realizan Hemos conocido algunos perfiles y de seguro se habrán identificado con ellos Esperamos que este espacio contribuya para el desarrollo de sus proyectos en beneficio de muchos Los invitamos a nuestra próxima emisión para conocer más sobre emprendimiento Feliz día para todos La red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander Resander Y esta emisora presentaron Así Suena la Paz en los Territorios Una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano Para la construcción de una cultura de paz y convivencia Con el apoyo de la Unión Europea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!